Estas imágenes son del puerto de Barahona, donde aparecieron miles de peces muertos tras la llegada de un barco que transportaba carbón para la empresa Ejejaina. Así lo denuncian ciudadanos que captaron estas derramáticas imágenes. Sugieren los testigos populares que el barco descargó en las aguas sustancias tóxicas que provocaron la muerte masiva de los peces. Ojalá multimedia se hace eco de esta lamentable noticia y pide a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente investigar y castigar a los responsables de este posible delito ambiental.